¿Qué onda, bebetos? Bueno gente, en este video de Vlogs Frutas voy a estar subiendo a nivel 1 al 700, pero usando solamente espadas. No vamos a poder usar fruta, ni estilo de combate, ni nada por el estilo, solamente vamos a poder usar espadas. Obviamente no vamos a usar todas las del juego, porque están carísimas algunas, no las voy a poder ni comprar. Pero las que pueda comprar, las voy a comprar y las voy a usar. Dije comprar como 20 veces. Por cierto, tuve un problema de grabación del audio con este video, que más adelante se los cuento. Pero fue un quilombo, así que de antemano les pido disculpas. Este video va a estar dividido en dos partes, obviamente porque si no el video me va a quedar muy, pero muy largo. Así que nada gente, ya saben que los quiero mucho y espero que disfruten de este video. Y bueno, acá ya estamos en mi cuenta secundaria nueva, Gato1 700 Nuevo Nashi. Ya ni sé qué nombre ponerme, boludo. ¿Y qué vamos a hacer para comenzar esto? Primero que nada, me voy a comprar una espada, boludo. La primera espada, que es la katana, cuesta 1000 pesitos. Después, también está la sable, que también cuesta 1000 pesos. Pero bueno, yo quiero la katana porque es más chévere, es más chévere. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Así que nada, nunca farmeé con espadas. Habré farmeado un rato, pero nunca hice un 1 al 700 con varias espadas. Así que nada, espero que esto no sea muy complicado porque las frutas la verdad que te alivian un montón, boludo. Pero bueno, con espadas no tanto. Con espadas no tanto porque los enemigos te pueden cagar a palo. Entonces yo me tengo que subir un poquito la vida para que los enemigos no me maten de un golpe. Bueno, la primera misión, fácil. Hay espadazos, le metemos ahí un tuxon y los cagamos a palo, boludo. Medio que no pega nada la espada. Siento que pega mucho menos que el combate, creo que porque es más lenta. Sí, de hecho es muy lenta. Primeros puntitos en espadas. 13 puntos en espadas. Yo creo que ahora vamos a pegar un poco más. A ver, ¿cuánto le sacamos? Sí, ahora le sacamos un poquito más. Tampoco tanto, tampoco tanto, pero le sacamos un poquito más. Y eso equivale a mucho daño, por ende, menos tiempo. Esa suma perfecta que te hice. Uy, me están cagando palo. Bueno, sí, ahora es mucho más fácil. Se mueren, de hecho, de tres golpecitos, boludo. De tres golpecitos. Por cierto, gente de datazos. Estoy grabando este video a las 4 y media de la madrugada en mi país. No sé si me voy a dormir a las 7 de la mañana porque no dormí una larga. O lo voy a terminar. La verdad que ni idea, pero bueno, si lo termino. Después muestro la hora. Si me acuerdo porque seguramente me olvide eso y así, boludo. A la hora en la que terminé este 1 al 700. Para que vean más o menos cuántas horas te tardas en subir del 1 al 700. En este caso me voy a tardar capaz un poco más porque es only espadas. Pene, pene, pumba. Ahí le hacemos un combo. Y listo, perfecto. Ya nos vamos a la siguiente isla. La isla de los changos. La isla de los monkeys. A comer pene. Uy, allá está el que te da la fruta. Si no, lo puedo comprar. La puta va. Voy a cagar a piñas a los bonos porque bronca nomás. Oye, en la primera que pueda cambiarme de espada me la cambio porque es una mierda. Va mal lento, boludo. Es horrible. No sé en qué isla me puedo cambiar de espada, boludo. Sé que en la de nieve te podés poner la triple katana que ya está interesante. Pero me olvidé de ponerme el código de experiencia. Soy un tarado. Pero no sé si hay una espada antes de esa, boludo. No, 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 no sé. No se, no se, no se, no se, no se. Pumba, 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 pumba. Lo pega una verga a mi katana. Se me metió un pollo en la garganta. Oh, estoy rimando con un pedazo de... No se me ocurre ninguna rimación, pero todo. Acá termina el video, chicos. Dejen su like, suscríbanse, pero no sigan viendo, loco. No, mentira, mentira, mentira. Sigan viendo. Bueno, lo gorilas fácil. Le daré la fácil ahí, Tuki. Ahí cuando haga el combo. Oh, casi me la pega. Dejá el piso, capo. Dejá el piso. Dejá el piso. Ah. 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 Ah, qué, boludo. Acá tengo un re trucazo. ¿Por qué no usé este trucazo antes? Pues, ah, casi, mono. Casi. Bueno, ya casi se muere el gorila. Ah, tu casa, gorila de mierda. Y subimos 28 niveles, boludo. A ver, todos los puntos se van a ir a espada, boludo. Todos los puntos a espada. Full puntos en espada, boludo. Porque no pego una verga. Bueno, me voy a la ver de esta isla. Me acordé que en la isla de los piratas puedo comprar una katana. Oh, una espada. Oh, el palo gigante. Listo, me voy a comprar el palo gigante. Porque la katana de esta es una verga. Pero bueno, obviamente no puedo pedir mucho. Me salen mil bellins. O sea, muy barata. Ahora sí, nueva isla. Y me voy a comprar la siguiente espada. ¿Qué onda? Es weller dealer of the best. Te beso, hoy no se leo. A ver, tenemos la katana doble o el mazo de hierro. Claramente no me alcanza ninguna, boludo. La puta madre. Soy pobre. A ver, acá ya me cuesta un poquito matarlos. Porque esto es de una espada de su mesa y mierda. Y encima están re duros estos enemigos. ¿De cuánto espadas son...? Uy, qué pedo para que se mueran, boludo. ¡Muéranse! Capodale, está alrededor. A ver, con estos de acá creo que ya me puedo comprar el palo, boludo. No me acuerdo cuando estaba. No sé si leí mal. ¿40.000 o 25.000? 25.000, perfecto. Me voy a comprar el palo, boludo. El palo a la mierda. Las dos katanas. Yo quiero un palo bien gigante y grueso. Rico, sabroso, venoso. Ya habrá caído que cuando quiera matar a Bobby no le voy a poder hacer daño, boludo. Ah, sí, 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 le hago daño. Bueno, piensa que las espadas no le hacían daño. Pero creo que esto es un palo gigante, no es una paga. No, gato, hiciste trampa. Era con espadas, no con un fierro mazo de hierro gigante. 35 segundos para matar a Bobby antes de que se me acabe el por de experiencia. Creo que no voy a llegar a matarlo. Esperemos que sí, boludo. Ah, le hago bastante daño, eh. Ojo. Ojo que estoy mamadísimo, boludo. No, no llego ni un pedo. No, me quedan 20 segundos. Y me mata. Ah, pero está roto este palo, boludo. Este palo es buenísimo. Ah, me quedan 10 segundos. No, no lo mato. No, y me comí el ataque. No, no lo mato. Ay, ya fue. Voy a usar otro código, boludo. No quiero perder la oportunidad. A la verdad, usé un código de una hora. Es un montón. Pero bueno, ahí está. Ahí va a te abobir a la mierda. ¿Vos qué p***? Toma, p*** de mierda. Palazo en la tráquea. Bueno, estuve farmando en esta isla. Y me acordé que acá había un NPC que creo que te da un objeto que te aumentaba el daño en espada. O era algo para las espadas. No me acuerdo. Pero tenías que tener no sé cuánta maestría. No estás listo, hermano. ¡La p*** de Kazan! Andate a la mierda. Bueno, después si me acuerdo lo vengo a comprar. Si me acuerdo. No sé cuánta maestría tengo que tener. Creo que 300 o algo por el estilo. Bueno, ahora vamos a comprar todas estas boludeces como siempre. El Air Zoom ha prendido. Y acá estaba la triple katana que creo que costaba 30 o 60k. No me acuerdo. Así que voy a agarrar este cofre porque plata es plata, boludo. Plata es plata. Olvidate. Voy a agarrar cuánto estaba la triple katana. Pero como les digo, creo que estaba 30 o 60. 60 está. A ver el tubo. Porque el tubo creo que me copa más. 100k. Bueno, a ver, me quedo con las triple katana mejor. No le voy a mentir. Igual que el palo este me encanta para las farmas, boludo. Está muy bueno. Es un palo gigante. Que yo recuerdo la triple katana no estaba tan buena. Eso sí, siento que las espadas pegan muy poco en este juego. Pero no sé si soy yo o qué onda. Uy, tengo 60k. Voy a comprar la triple katana, boludo. Ahora sí, tengo las 3 katanas, boludo. Ahí está. Tuki. Olvidate. Soy soro, papá. 20 minutos después. No le voy a mentir. La triple katana fue la peor decisión que pude hacer en mi vida. Creo que me voy a volver a cambiar al palo. Es muy mala para farme. A ver, voy a hacer un esfuerzo. Y me voy a dejar la triple katana, boludo, para practicarla. Pero es muy nefasta para farmeo, boludo. Me hubiera comprado el tubo. La puta me rendí. Dejá, farmeo con el mazo, boludo. Dejá. Estoy contra el Yeti, boludo. Toma, ahí, ahí contra el piso. Pumba, pumba, pumba. Uno, dos. Dale, Yeti, no rompá la pelota, Yeti, Yeti. Pumba, en el aire. Olvidate. Palazo, palazo. Y se murió a la verga el Yeti. Bueno, me voy a la verga de esta isla. Ya me puedo ir. Al final no me compré el... Qué hielo de mierda. Al final no me compré el tubo, pero no pasa nada. Creo que en esta isla puedo comprar otra espada. No, creo que acá no. Acá es full pitolitas, boludo. No sé. Quiero otra espada. Está costando matar enemigos, boludo. La verdad que es extraño farmear... No, la verdad es la X. La verdad que es extraño farmear con frutas porque me está costando bastante farmear con este palo de mierda. Pero bueno, se intenta todo lo que se puede. A ver, qué onda, capo. Yo también le voy a la triple katana, eh. Uy, lo mandé para la mierda. Yo también le voy a la triple... Ay, la re, Dios mío. A ver, flaco. ¿Te podés morir? Toma un palazo. Dale, cállate, cállate, cállate. Pumba. Hacemos ahí un combo. Tuki, tuki, tuki. Le esquivamos la triple... Oh, qué bueno que soy, boludo. Ahora sí, morirte. Palazo. Yo murió la verga. Estará bueno que me se haya soltado la capa. No sé qué te da la capa, pero hubiera estado pelas como en la suelta. Bueno, ya me puedo ir de esta isla. Me voy a ir y voy a ir al desierto. ¿Por qué al desierto? Básicamente porque en el desierto podemos comprar la hueá de esas que creo que nos aumenta el daño en espada. Si no mal, me equivoco. Ok, esto va a ser algo muy triste. Resulta que a partir de este momento para adelante el video se escucha raro. No sé por qué a la hora de que estaba grabando este video, el programa que me capta todo el micrófono decidió andar como el culo. Y básicamente me grabó todo el audio muy mal. Acá les voy a dejar una parte para que vean cómo se escucha en todo el video así de acá para adelante. A ver, vamos a ver cuánto me cuesta la capa. A ver, a ver, vos, vos. Más tres huevos de leer. O sea, literalmente es muy molesto. No se entiende nada de lo que digo. Se entiende poco de nada. Pero básicamente me cagó todo el video y eso que estuve como cuatro horas farmeando como un imbécil. Por suerte, mirando el lado bueno, es que no subí los 700 niveles. Porque llegaba a subir los 700 niveles y que se me siga escuchando así, me hubiera titeado demasiado, boludo. Pero bueno, gente, mil disculpas, en serio, que no le hayas podido traer un video tan completo. Voy a estar subiendo la segunda parte. Igual, de todas formas, ya tenía planeados dividirlo en dos partes porque el video era muy largo. Estuve como cuatro horas para subir la mitad de 700 niveles. O sea, imagínense lo que me tardé. Pero ya para la siguiente parte se va a escuchar todo mejor. De nuevo, mil disculpas. Y la verdad me dio mucha bronca porque el video me quedó muy bueno, boludo. Me estaba cagando la risa mientras lo estaba haciendo. Y literalmente quedó muy gracioso. Pero me cagó todo el video, el programa. No sé por qué tengo una bronca ahora mismo. Nunca me pasó. De hecho, ningún video me pasó. Es la primera vez que me pasa. Y espero en un futuro no me vuelva a pasar. Porque literalmente me cagó encima en este video que me llevó muchas horas grabar. Pero bueno, en resumen, me compré la espada esta doble. Es la que tienen doble de espada. Y farmeé hasta el nivel 350. No pude mostrarles todo el video completo hasta esa parte del nivel. Así que perdí muchas horas de grabación al pedo. Pero bueno, de nuevo les pido mil disculpas. Es que espero que por lo menos todo el video que pudieron ver quedó gracioso. Y se la hayan pasado bien. Ya para la segunda parte, como dije, lo voy a arreglar. Ya va a estar todo solucionado. Bueno, de hecho ya está todo lo solucionado. Espero que no siga pasando lo mismo. Porque me pego un tiro. Así que para finalizar el video, básicamente maté al boss final. Y subí a nivel 350 y pico. Pero bueno, tengo una bronca increíble, gente. Pero bueno, de todas formas, espero que hayan disfrutado el video. Por lo menos lo que es la introducción de los primeros niveles. Dicho eso, voy a dejar que mi yo, todo laguado y robótico se despida del video. Espero que hayan disfrutado de este video. Ya saben que los quiero. ¡Una banda calla! Me pido, adiós. 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 Me pido, adiós.